Bien, y seguimos acompañándolos aquí en Pantalla Libre. Decíamos, estamos ya con la presencia de músicos talentosísimos de Río Cuarto que tienen una amplia trayectoria, la verdad, que es un honor contar con su presencia. Buenos días. Se trata, les contamos, de Miguel Velásquez. La voz de este trío, Antonio Pichi Pérez en guitarra y también está Gabriel Maciero en piano. Gracias, ¿eh? A ustedes, por favor. No, por favor. Bueno, cuéntenos, a ver quién va a tomar la aposta para decirnos cómo se juntaron, cómo los unió el universo, porque vos decías, Pichi, que fue una cuestión de sincronicidad que ocurrió hace tres meses, nada más. Sí, aproximadamente, sí. Sí, fue exactamente así. Bueno, nosotros nos conocemos mutuamente desde tiempo antes, naturalmente acá, de la ciudad, de las actuaciones, de los bares y todo eso. O sea, no es la primera vez que nos vemos. Pero en cuanto a reunirnos musicalmente, eso sí fue como una, fue más que una casualidad. Este, porque con Gabriel, siempre, ¿viste cómo siempre te cruzas con un amigo en la calle? Después nos vemos, ¿viste? Después nos juntamos. Fue algo así esto. A veces te juntas ella y a veces no te juntas nunca, ¿viste? Claro. Entonces, esta vez, siempre con Gabriel, ¿y cuándo vamos a hacer unos tangos? ¿Y cuándo vamos a hacer unos tangos? Nada más que por el gusto, nomás de pasar el rato. Entonces, una tarde me habla Gabriel y me dice, ¿cuándo nos juntamos? Bueno, pongámonos de acuerdo y empezamos. Y no te quiero exagerar, no sé si habrán pasado 24 horas que me manda un comentario, no me acuerdo si me habló, fue un mensaje que me dice Velázquez, maestro, ¿cuándo me va a acompañar con unos tanguitos? Que para mí fue un honor que él me dijera, que pretendiera que yo lo acompañara. Se alinearon los astros, Pichi. Se alinearon los astros. Se estaba cocinando este trío. Pero se dio así, se dio así. Había una previa al encuentro, ¿eh? Sí, había una. ¿Y cuál es el proyecto que están pensando en común, que van a llevar adelante en primera instancia? Y se lo contábamos hoy a la gente, va a haber una primera actuación de este trío que va a ser el próximo 9 de julio en Banca al Arte, en el Teatro Municipal, pero después se viene una gira, ¿no? O una invitación en Toulouse, Francia. Exactamente, estamos ahí preparando material para mandar a Toulouse en Francia, que nosotros hoy estuvo una gente de Francia escuchando y le gustó lo que preparábamos. Entonces surgió la invitación para hacer el Festival de Toulouse, pero no es en la inmediatez, lo que hay inmediato es la presentación del trío oficialmente en Banca al Arte, con un marco muy bonito que espero que sea el Teatro Municipal. Y después hay un par de cosas conversadas para hacer siempre tango. La idea es buscar un tango con un repertorio cuidado, con un arreglo cuidado. Los arreglos son tanto de Pichi como de Gabriel, de los distintos temas. Yo trato de sumar un poco también ideas, tratar de que, aparte de que tenga la mejor calidad que podamos expresar nosotros, lleve también la mayor experiencia que tenemos nosotros dentro de la música del tango. Yo hace muchos años que me dedico a esto, tanto yo como ellos también. Así que la idea nuestra es continuar con esto haciendo presentaciones, haciendo presentaciones tenemos unas cosas habladas para ver si podemos hacer algo en un bonito teatro que han inaugurado ahora en... ¿Cómo se llama? Pasando Cabrera. Dehesa. Dehesa. En Dehesa. Hacer cosas en Córdoba, hemos tirado las líneas para ver si podemos hacer algo en La Falda. Siempre buscando gente. Yo tengo muchos amigos dentro del tango. Muchos contactos. Muchos amigos dentro del tango, he trabajado muchos años en eso. Y bueno, si bien por ahí muchas veces la situación no es la óptima, el tango ha tenido un resurgimiento a través del baile, obviamente. Enorme, es increíble la cantidad de milongas que hay en Río Cuarto. Y hay muchas milongas que usan no solamente el baile, sino también la expresión del tango, porque no hay que olvidarse de las letras, de los compositores, de los arregladores, para destacar el tango. Así que hay todo un movimiento y queremos sumarnos a ese movimiento, tratando de ofrecer lo mejor que podamos nosotros. Gabriel, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los arreglos que están haciendo sobre los temas? ¿Y con qué se va a encontrar el público? ¿Cuál es el material al que van a acceder cuando los vean en un escenario? Bueno, sí, son arreglos que, como decía Miguel, algunos son de Pichi, algunos míos. Después, en conjunto, lo que es la estética también tiene que ver con Miguel, nos consultamos, ¿no? Tratamos de que el arreglo sea, por ejemplo, Pichi es una persona que ama mucho la música clásica, Gaby es una persona que ama mucho también el jazz. Entonces, tratamos de que el tango que preparamos... No, una fusión, pero de incorporar, ya no descubrimos nada nuevo. Piazzolla le robaba cosas a Bach, Tarantino le robaba cosas a Chopin, los hermanos de Pósito también le sacaban cosas a Chopin. O sea que no por ende tiene que ser una fusión, pero tiene que ser, sí, una forma de expresar lo que uno lleva dentro y ponerlo en función del tango. Eso es un poco el arreglo. Sí, sí, yo creo que sí. Algo que nos convenza, que nos guste, más que nada, me parece, ir por ese camino y tratar de desarrollarlo dentro de esa idea. A mí me gusta... Me gusta cómo va pintando el trío en el sentido este de que por ahí hay un reportario que puede ser como... No están exentos los tangos clásicos, hay tangos de distintas épocas, de distintas posturas estéticas, desde los compositores. Pero un poco, hablando un poco más de lo mismo, lo que dice Miguel es de que... No es que queramos hacer que deliberadamente haya una intención de hacer determinado tipo de arreglos. Surge un poco por naturaleza y esa naturaleza que cada uno le da un saborcito. Entonces a mí lo que me gusta del repertorio es que como muy variado y... Me parece que son variados los arreglos. O sea que no hay mucha repetición, me refiero. Bueno... En cuanto no lo noto como una cosa estereotipada, si bien los tangos son conocidos, digamos. Claro, tratamos de... Perdóname. Pero hay un sabor... Tratamos de incorporar tangos que llegan de distintas épocas, por ejemplo Garú, que era el 30, y Cordón, que es un tango de Chico Navarro que se hizo en el año 60, como para cubrir un poco el espectro. La riqueza de la presencia de estos músicos aquí en Pantalla Libre es justamente que hagan su música. Gabi, por último, invita a la gente, por favor, esa es tu cámara, invita a la gente al próximo espectáculo que va a ser en Río Cuarto, el 9, ¿no es cierto? Sí, el 9 de julio, a las 18 horas, en el Teatro Municipal, para que, bueno, asistan ahí a compartir un momento de música, con gente, con público en general, amigos, quien quiera ir, bueno, a escuchar distintas músicas. Gracias a los tres, se quedan, ¿no es cierto? Se quedan en Pantalla Libre, vamos a escuchar su música. Estamos con el trío Velázquez, Pérez, Maciero, ellos nos deleitan voz, guitarra y piano. Están preparados aquí en el estudio para acompañarnos con su música, lo van a hacer con un tema de Enrique Cadícamo Garúa. Que noche llena de estilo y de furio, el viento trae un extraño ramento, parece un pozo de sombras la noche, y yo en la noche camino muy lento, mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, en mi abismo y por más que quiero odiarla, desecharla, olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la cena va, este corazón vencido con tristeza de esta pera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy me ha abierto una gotera, perdido como un duende que la asombra más la busca y más la nombra, garúa tristeza hasta el cielo se ha puesto a llorar. que noche llena de astigo y de furio, no se ve a nadie cruzar por la esquina, sobre la calle la hilera de focos, lustra el asfalto con luz mortecina, y yo voy como un descarte siempre, solo, siempre aparte, recordándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y herados, y ocultando este tormento todavía pasa el viento, recordándote. Garúa, solo y triste por la cena va, mi corazón vencido con tristeza de esta pera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy me ha abierto una gotera, perdido como un duende que la asombra más la busca y más la nombra, garúa tristeza hasta el cielo se ha puesto a llorar. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.